Si alguna vez te maquillaste, probablemente sepas que luego de lograr el look que buscabas quedan las brochas sucias. Cada tanto es necesario limpiarlas, para que no se acumule el polvo de la sombra o rubor, la base o el delineador en gel. Esto es importante no solo para evitar mezclar colores sino por una cuestión de higiene. Pero como sabemos que es una tarea que puede resultar tediosa, te traemos cuatro pasos fáciles y rápidos para dejarlas como nuevas. Lee también casi pierde la vida por no limpiar las brochas de maquillaje. 1. Lávalas. Lo primero que hay que hacer es quitar los productos sin dañar las cerdas. Para eso existen líquidos específicos, aunque también puedes hacerlo con un poco de zampu de bebé. Coloca un poco sobre tu mano o un plato y, con cuidado, gira la brocha para uno y otro lado. Ejuaga y repetí un par de veces hasta que esté limpia. En este paso es importante no sumergirlas en agua. Si ves que el maquillaje está muy adherido, no refriegues porque arruinarás la forma del pincel. Pasales un peine para hacer una limpieza más profunda. Lee también cómo conservar la máscara de pestañas una vez abierta dos a condicional así, igual que con nuestro cabello. Después de todo, las brochas no siempre son sintéticas. Por eso, coloca un poco de acondicionador o de aceite, de oliva o similar, para que queden suaves. Eso sí, acordate de enjuagarlas bien. Es importante que, una vez limpias, acomodemos las cerdas para devolverles la forma original. En este paso las escurriremos para que no queden con mucha agua también. Lee también cinco secretos para quitarte el maquillaje a prueba de agua. Cuatro secalás La clave del último paso es que no queden boca arriba. Es importante prevenir que el agua se vaya hacia la raíz para que no se despeguen ni se arruinen. Por lo tanto, no las pongas en un vaso, mejor es colocarlas sobre una toalla. Incluso, puedes doblar un lado y apoyar ahí los mangos, para que quede la parte de la cerda con una leve inclinación hacia abajo. Dejalas unas horas y, una vez secas, pasalas por tu mano para que se aflojen. Punto. Ahora sí, aplica estos pasos de acuerdo a la frecuencia con la que uses las brochas y alarga su vida útil. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!